Pasar la educación también, hace rato. Y bueno, estoy aquí colegiado como vocal, importantísimo. Estoy en deportes, creo que la salud va de la mano. ¿Por qué aventarle la bolita a los estudiantes y a la ciudadanía en general acerca de la obesidad, la obesidad infantil? ¿Por qué no implementar un programa en contra de la obesidad y de la diabetes aquí en el ayuntamiento? Hay muchos servidores públicos que comen chatarra. Cada vez que alguien cumple años aquí, el pastel, la botana y la comida chatarra. ¿Por qué no empezar en casa? Sí, así es. Desde luego vamos a empezar en casa. Desde hecho, recordarás que yo levanté la mano para la Comisión de Turismo. Aún así lo hubiera propuesto en la Comisión de Salud o Deportes, que voy a empezar ahorita en Deportes, en la Comisión de Deportes. Voy a empezar en el ayuntamiento, voy a empezar en casa. Voy a empezar a invitar a todos los servidores públicos. Vuelvo a insistir a que se pesen, por ejemplo, ahorita iniciando estas... Podríamos colocar una báscula al inicio de las sesiones de ayuntamiento. Exactamente. Quien quiera y guste hacer el reto de bajar, no sé, tres, cuatro, cinco kilitos, que le iría bastante bien. Creo que es un reto que todos deberíamos hacer y vamos a estarlo impulsando por ahí. Si la ciudadanía ve que sus gobernantes realmente ponen el ejemplo, les van a copiar. Así es, desde luego. Acuérdate que las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. ¿Y el compromiso? Es un compromiso. ¿Invitaría, Saúl, a los regidores y funcionarios a caminar a las seis de la mañana para hacer ejercicio? Sí, así es. Quien tenga bien a las seis de la mañana o a las seis de la tarde en el parque lineal que tenemos o en la cancha de Tartán de Agustín, la unidad deportiva, o en cualquiera. Pero eso sí, va a estar el registro aquí, del que se quiera anotar, pues va a ir anotando ahí sus kilos. Gracias, Saúl. Está el compromiso. Gracias. Vamos a entrevistar a Laurel, regidora de Morena. Laurel Carrillo. ¿Cómo estás, Laurel? Felicidades. Muy bien. Muchas gracias. Presidenta de la Comisión de Salud. Sí. Pues sí preocupa a todos el asunto de la obesidad, de la obesidad infantil. Le comentaba yo a Saúl López, ¿por qué no empezar en casa? Poner a dieta a asistentes, a regidores, a funcionarios que tienen sobrepeso. Yo creo que si la ciudadanía ve que sus gobernantes ponen el ejemplo, la ciudadanía se va a sumar lo mismo que cáncer, lo mismo que diabetes. Sí, será importante implementar una campaña iniciando, como dices tú, aquí en el ayuntamiento y a toda la población en general. Trataremos de implementar campañas para la obesidad, para los diferentes tipos de cáncer, porque solamente existen días de campaña para el cáncer de mama. No, en Puerto Vallarta existen diferentes tipos de cáncer y cada día el porcentaje es más alto. Yo creo que es bien importante campañas de prevención y de concientización, más que todo. Oye, hace algunas administraciones había programas de reactivación física, en donde los servidores públicos, los asistentes, los regidores, se daban cinco o diez minutos para hacer ejercicio. Yo creo que habría que retomar. Yo creo que más que cinco o diez minutos es muy poquito, mínimo tiene que ser media hora, media hora mínimo caminar, implementar algo como caminar. Yo creo que a todos nos beneficia, todos queremos estar sanos, porque puedes estar bello, pero si no estás sano no eres feliz. Entonces la felicidad en el ser humano estriba en estar sano, porque si estás enfermo no puedes hacer nada. Aquí hay maquinitas en donde por unas monedas obtienes refresco y papitas, que es comida chatarra, ¿van a quitar esas maquinitas? Bueno, vamos a analizarlo, porque la gente primero tiene que concientizarse, porque a lo mejor dicen, no, pues a mí yo quiero mi refresco y a mí no me lo puedes quitar. Yo creo que eso será elección de cada persona, pero sí implementar alguna actividad física para todos. Una báscula aquí para que nos pensemos todos. Al inicio, ¿verdad? Regidores, asistentes, los de la prensa. Todos, dije todos. Todos. Gracias, Laurel. A ti. Presidenta de la Comisión de Salud. Cecilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Oye, el tema de la obesidad, de la diabetes, en primeros lugares en México. Pero ¿por qué no poner el ejemplo en el ayuntamiento? Pues sí, ¿verdad? Bueno, yo tengo algunos planes. Nuestro alcalde tiene sobrepeso. Sí, lamentablemente. Sería bueno hacer una serie de actividades deportivas, ¿no? En donde sirva de ejemplo a la sociedad. Pero en serio, ¿en serio? Que se organicen los regidores, que implementen programas de recreativos, de esparcimiento, de deporte, de alimentación. Bueno, pues es parte de algunas propuestas que yo tengo. ¿Que no quieres revelar todavía? Una propuesta, una iniciativa que tengo, que es muy importante, considero, lo voy a revelar ahorita acá en la Comisión de Salud. ¿Cuál es? Danos así una pista. No, tiene que ver con toda una estructura que tiene que… Es como una olimpiada, ¿no? Una olimpiada de Puerto Vallarta en relación al deporte, a la cultura, el arte, en el que coadyuven todas las instituciones educativas, deportivas, culturales, y ese haga cada año. Y de esa manera, pues tendremos ahí algunos eventos de fomento, de campañas y foros. En los que participemos todos. En los que… Exactamente, pues es para que todo el… Sí, porque en materia de salud necesitamos ponernos las pilas. Toda la población de Puerto Vallarta participe. Estamos hablando de todas las instituciones escolares, de todos los niveles, instituciones de salud y las empresas. ¿Vas a ampliar esta iniciativa en la siguiente sesión de la Comisión de Reglamentos? Pues sí, ya la sacaste de mi mente, pero… Ahí está la idea. Te agradezco mucho para ese plasme en la realidad de estos proyectos. Pues yo pienso que sí, hay coyuntura. Hay un momento en el que la sociedad está deseosa de participar y de que las cosas se hagan de otra manera. Así es. Y vamos a hacerlo con ese entusiasmo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, aquí estamos. Este es mi reporte para www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook. Que no queden en el aire estas palabras y estos buenos propósitos de la obesidad, sino ponemos el ejemplo al interior de nuestras casas. Estamos de regreso. La información en unos minutos más. Gracias. 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 Gracias.